Salmo 64 Súplica ante la conspiración de los malvados, al maestro de coro, Salmo de David. Escucha, Dios mío, la voz de mi lamento. Protege mi vida del terror del enemigo. Escóndeme de la intriga de los malvados, de la agitación de los malhechores. Ellos afilan su lengua como espada y lanzan palabras venenosas como flechas. Para herir al inocente a escondidas. Le hieren por sorpresa y nada temen. Se obstinan en su acción malvada. Hacen cálculos para atender trampas ocultas. Se dicen, ¿Quién las podrá ver? Proyectan crímenes. Llevan a cabo un plan bien urdido. El interior del hombre, su corazón es un abismo. Pero Dios les lanza flechas, son heridos de repente, sus propias lenguas los derriban. Moverá la cabeza cualquiera que los vea. Todos los hombres temerán, anunciarán las obras de Dios y entenderán sus acciones. El justo se alegra en el Señor. Él busca refugio y se gloría en todos los rectos de corazón. Aleluya, aleluya.